hola bienvenido bienvenida una vez más a este canal la biblia leída y explicada hoy vamos a continuar el estudio del evangelio de san mateo y para el día de hoy nos toca el capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el 11 bajo el título tentación de jesús pero antes como siempre vamos a pedirle a nuestro padre celestial que nos ilumine por medio de su espíritu santo para que podamos entender su palabra y que nos hable en este día señor te damos gracias padre santo padre eterno de gloria tú que mora señor en los cielos dios mío te damos gracias por este día te rogamos ahora señor que nos disponemos a leer tu palabra que tú nos ilumines nuestra mente en nuestro corazón señor y que tu espíritu santo nos muestre los tesoros que hay en ella señor danos el mensaje que tú nos quieres dar en este día de hoy te damos gracias en el nombre poderoso de jesús amén y vamos a comenzar la lectura evangelio de san mateo capítulo 4 versículo 1 entonces jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan en pan él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra jesús le dijo escrito está también no tentarás al señor tu dios otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces jesús le dijo vete satanás porque escrito está al señor tu dios adorarás y a él sólo servirás el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían gloria a dios tremenda esta palabra se han predicado muchos sermones de este pasaje bíblico y vemos aquí como habíamos estudiado en el capítulo anterior en el capítulo 3 de que jesús fue bautizado para dar comienzo a dar inicio a su ministerio y es sorprendente como lo primero que hace dios después que le da su aceptación su visto bueno dice este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia dios entonces dice que el espíritu de dios lo llevó al desierto y lo llevó al desierto para que ayunara y también con un propósito para que fuera tentado por satanás es decir que el señor permite en nuestra vida cuando él nos llama cuando él nos envía él permite que pasemos por desiertos él permite que pasemos por circunstancias para que seamos tentados para que seamos probados para ver qué es lo que hay dentro de nosotros para que salga lo que hay dentro de nosotros si lo que hay es luz vamos a brillar en medio de la prueba en medio de la tentación pero si hay tinieblas pues entonces esas tinieblas también van a ser manifestadas eso me recuerda lo que hizo el señor con el pueblo de israel cuando la sacó de la esclavitud de egipto los cruzó por el mar rojo y después los llevó al desierto y ahí en el desierto sintieron hambre ahí en el desierto sintieron sed y fueron probados pues de la misma manera que israel fue probado también jesús tenía que ser probado porque él tenía que pasar por todos los padecimientos todos los sufrimientos que nosotros como seres humanos fue también tenemos que pasar entonces dice aquí la biblia que después de 40 días y 40 noches es que se presenta satanás es decir jesús estuvo esos 40 días y 40 noches en oración y satanás estaba merodeando pero no se presentaba porque estaba esperando el momento de debilidad el momento en que jesús se sintiera realmente con pocas fuerzas para entonces venir a tentarlo y aquí aprendemos una de las estrategias del diablo cuando nosotros estamos fuertes cuando nosotros estamos ahí con el fuego del espíritu santo sirviendo al señor a veces él se aleja un poco porque sabe que en ese momento no va a tener victoria pero él está rodeando él está merodeando y observando nuestra vida para buscar el momento de debilidad y siempre llega ya sea por una debilidad humana que tenemos o porque dios mismo nos pasa por un desierto para que el enemigo pueda venir en ese momento de debilidad y pueda probarnos para ver de qué estamos hechos para que salga a la luz todo lo que hay dentro de nosotros entonces vemos que a los 40 días dice que jesús tuvo hambre se sintió débil y en ese momento apareció satanás y lo primero que satanás quería era que jesús hiciera algo sin la guianza de dios sin la guianza del espíritu santo sino más bien por una necesidad física personal de él y por eso le dijo si tú eres hijo de dios dile esas piedras que se conviertan en pan en otras palabras le estaba primeramente le puso a dudar acerca de su propia identidad como queriendo decir si tú eres hijo de dios no tienes que estar pasando hambre y eso sucede en nuestra vida también en ocasiones estamos pasando por una prueba estamos pasando por una enfermedad que dios le permite en nuestra vida y vienen personas y no vienen con con la intención del espíritu santo sino vienen de parte del enemigo aún cuando esas personas no saben lo que están haciendo se acercan y nos dicen pero cómo es posible si tú eres hijo de dios que tú estés pasando por todo esto porque tú estás sufriendo de esa manera acaso realmente eres tú un hijo de dios es decir que nos pone a dudar de nuestra identidad para que para hacernos tropezar para tomar una mala decisión como mismo hizo satanás en el en el huerto del edén que se le acercó a eva y le empezó a dudar a hacer dudar acerca del amor de dios para ella y de la misma manera ahí él quería que jesús tomara una decisión basado en lo que él creía que era jesús sabía que era el hijo de dios ya el padre le había confirmado su identidad en el bautismo sin embargo él quería que él abusara de su poder haciendo algo por su propia iniciativa para satisfacer una necesidad propia y no por la guianza de el espíritu santo por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos una necesidad todos nosotros pasamos por necesidades hay momentos en que necesitamos una pareja porque estamos solteros hay momentos en que necesitamos alimentos necesitamos recursos económicos o necesitamos realización personal pueden haber muchas necesidades en nuestra vida sin embargo hay que tener cuidado porque cuando estamos en necesidad siempre va a venir el diablo a atacar y siempre nos va a presentar un plan que no es la voluntad de dios pero parece una oferta atentadora para suplir nuestra necesidad y nos va a decir si tú eres hijo de dios hazlo haz esto suple tu necesidad tú no tienes que estar pasando por esto y sin embargo jesús sabía de que aunque él era un hijo de dios y él tenía poder realmente porque dios se lo había dado para convertir esas piedras en pan también jesús sabía de que él no fue a ese ayuno a ese desierto a comer él no fue allí con ese propósito él no iba a comer hasta que el espíritu santo que lo llevó a ese desierto no le indicara que era la hora de suplir su necesidad porque jesús no hacía nada por su propia voluntad él siempre se guiaba por el espíritu santo y así nos dio ejemplo a nosotros que debemos tratar de hacer todas las cosas por la alianza del espíritu y no por nuestros propios deseos ni por nuestras propias necesidades y entonces jesús le citó la palabra de dios le citó las escrituras le citó un pasaje que está en deuteronomio capítulo 8 verso 3 donde le dijo no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios y con esta arma con la escritura le respondió a satanás por eso es tan importante conocer la biblia estudiar la biblia porque eso es como un arsenal que se crea dentro de nuestro espíritu para contrarrestar los ataques del enemigo que vienen a nuestra mente en forma de ideas en forma de pensamientos y nosotros lo podemos contrarrestar con las armas que nos da la palabra del señor entonces el diablo que es muy astuto cuando vio que jesús le respondió con la palabra de dios como él también conoce la biblia muchas veces mejor que nosotros pues entonces él también le sacó un versículo bíblico y aquí vemos como él le dice que dice que el diablo lo llevó a un pináculo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo en el templo y le dijo si eres hijo de dios lánzate porque escrito está y le citó unos versos bíblicos que están en el salmo 91 del 11 al 12 es decir que el diablo usó la escritura para tergiversarla y aquí vemos como el enemigo también nos puede atacar con falsas doctrinas para que hagamos cosas que dios no quiere que hagamos para que tengamos un exceso de confianza para que nos descuidemos espiritualmente qué cosa era lanzarse de ese pináculo del templo eso es una forma de decir descuidarse espiritualmente ahora vienen a mi mente todas esas doctrinas que han surgido nuevas de que de que puedes hacer que si eres hijo de dios si eres salvo pues puedes hacer y pecar todo cuanto quieras porque somos salvos por gracia por fe y no por obras es una de las por ejemplo que me viene a la mente una de las palabras que el diablo toma de la biblia para hacernos lanzarnos del pináculo del templo y me llama la atención que este pilar pináculo es decir este lugar alto estaba en el templo en la casa de dios quiere decir que hay ocasiones donde dios nos pone en alto en su servicio en su obra y en su casa y el diablo nos dice si eres hijo de dios descuídate no cojas tanta lucha para que tienes que orar tanto si dios está contigo los ángeles están contigo además tú no eres salvo por obras tú eres salvo por fe así que peca que después dios te va a perdonar tú puedes pecar porque en definitiva ya tu nombre está escrito en el libro de la vida y nadie te lo va a borrar y son cosas que el enemigo usa y que todas esas cosas en su contexto son verdad pero cuando son usadas con una mala intención para hacernos descuidar para hacernos pecar para hacernos caer nosotros tenemos que estar conscientes de eso y tenemos que tener una palabra que contrarreste esa falsa doctrina porque la biblia aunque aunque la mayoría de las falsas doctrinas toman su basamento en la palabra de dios también es cierto que la biblia en su totalidad ella no tiene contradicciones en su totalidad la biblia tiene un mensaje coherente por lo tanto no podemos extraer un versículo fuera de contexto si no debemos analizar ese versículo a la luz de todo el mensaje que nos transmite la biblia y ahí es cuando toda falsa doctrina se derriba porque la biblia en su totalidad en su unión tiene que tener un mensaje y tiene un mensaje coherente por lo tanto cuando el diablo le sacó esta pasaje fuera de contexto para confundir a jesús en cuanto a su identidad y para que se descuidara jesús también le citó otro versículo bíblico que también está en deuteronomio capítulo 6 versículo 16 le dio no tentarás al señor tu dios es decir que él sabía que hacer eso que el diablo le estaba diciendo era infringir otro versículo bíblico que era tentar a dios es decir que es cierto que los ángeles de dios están con nosotros es cierto que ellos nos cuidan para que nuestro pie no resbale pero esto no es pretexto para que nos descuidemos espiritualmente porque no debemos tentar al señor nuestro dios y ahí está completamente el mensaje entonces ya cuando el enemigo vio esos dos recursos agotados es decir ni los ni la satisfacción de los deseos carnales funcionó con jesús ni tampoco el descuido espiritual funcionó con jesús pues entonces el enemigo le ofreció su última carta que es la gloria de este mundo que es el dinero las riquezas que desgraciadamente la mayoría de los siervos de dios que han caído han caído con esta con esta tentación es la más fuerte cuando el diablo te lo pone todo a tu disposición pero te hace que tengas que adorarlo y a lo mejor tú dices pero yo no adoraría nunca al diablo pero el problema es que cuando nosotros empezamos a dejar de hacer la voluntad de dios y acceder en nuestros principios espirituales para hacer las cosas guiado por recursos materiales por dinero pues entonces estamos adorando al diablo porque la luna dice que nadie puede servir a dos señores porque uno amará y al otro aborrecerá y nadie puede servir a dios y a las riquezas por lo tanto cuando una persona toma decisiones basado en la riqueza y no en la voluntad de dios y cuando una persona cede sus principios espirituales basado en cuánto voy a ganar en ese momento estamos adorando al diablo desgraciadamente es así por lo tanto tenemos que guardarnos de toda avaricia guardarnos de esta tentación porque esta es una bien fuerte que ya es la que usa el diablo cuando todas las otras le han fallado y jesús nuevamente le responde con una palabra de dios con un versículo bíblico con esta arma poderosa que dios nos ha dado y le cita un verso que está en deuteronomio capítulo 6 versículo 13 que le dice a tu dios al señor tu dios adorarás y solamente es a él servirás es decir que hay que poner la adoración y el servicio a dios por encima de las cosas de este mundo las cosas de este mundo son necesarias pero no pueden ser el primer lugar de nuestra vida no podemos querer atajos esto también nos habla de los atajos porque jesús vino no solamente a salvarnos sino a conquistar todo aquello que adán y eva perdió porque él es el rey de reyes el señor de señores pero para él conquistar toda esa gloria él tenía que sufrir la cruz él tenía que pasar por ese momento de sacrificio y el diablo le estaba ofreciendo un atajo si tú me adoras no tienes que pasar por ese sacrificio y ante ese atajo han caído miles de personas tanto cristianos como inconversos el diablo le ofrece a la gente fama y gloria a cambio de su alma y hay mucha gente que pacta con el diablo para poder salir en la televisión para poder para que su nombre sea conocido para que su música y su imagen sea difundida a cambio de su vida a cambio de su alma cuando la biblia nos enseña que de que le sirve al hombre si ganara el mundo entero pero pierde su propia alma porque es que el camino hacia el éxito en dios es un camino de sacrificio es un camino de disciplina es un camino de luchar muchas veces contra nuestros propios deseos y que requiere tiempo no las cosas no están al momento ahora como propone el diablo cógelo ahora disfrútalo ahora no pagues el precio olvídate el precio lo vas a pagar después disfruta ahora y paga después como como dicen los promotores del crédito entonces jesús entendía que esto no es así que primeramente hay que poner a dios en el primer lugar de nuestra vida y que todas las demás cosas nos serán añadidas y así vemos como jesús derrotó al enemigo que el enemigo ya se quedó sin recursos y dice que lo dejó no significa que lo dejó por completo porque más adelante vemos que otra vez el diablo empezó a merodearlo y a tratar de tentarlo pero en este momento salió completamente vencido derrotado y entonces vinieron los ángeles a servir a jesús a darle todo lo que jesús necesitaba y eso nos dice que cuando pasamos por una tentación cuando vencemos cuando tenemos la victoria y resistimos no soportamos al final dios nos da la bendición que estamos necesitando al final dios nos va a dar nueva fuerza pero él quiere que aprobemos el examen él quiere que pasemos esa prueba y hemos visto aquí en este en este pasaje estas tres tres armas poderosas que usa el enemigo las voy a resumir número uno que pequemos al satisfacer nuestras necesidades personales que fue el caso del pan número dos que pequemos en el descuido espiritual que nos descuidemos que no oremos que no busquemos al señor que no leamos la biblia y nos conformemos con el hecho de que ya somos cristianos y que no tenemos que hacer más nada y entonces nos descuidemos y así caigamos en pecado y número tres que pongamos las cosas de este mundo la fama la gloria la riqueza el dinero de este mundo que lo pongamos en primer lugar delante de dios de su servicio de su obra de su adoración y cuando en una de estas cosas tú y yo fallamos perdemos la batalla pero tenemos que ser como jesús que se fortaleció en el espíritu santo resistió y luego dios lo bendijo y vinieron ángeles y le servían bueno espero que te haya sido interesante que te haya sido edificante para mí lo ha sido mucho con esta palabra dios me ha dado nuevas fuerzas para seguir adelante para seguir resistiendo las batallas del enemigo confiando de que él con su ayuda nos da la victoria y de y siempre al final hay una promesa hay una bendición cuando pasamos por una batalla déjame tus comentarios que te ha parecido suscríbete para que no te pierdas este estudio del libro de mateo nos vemos en el próximo capítulo dios te bendiga chao